Hoy en Deportes les anunciamos que Manilva se prepara para celebrar la tercera prueba de la Copa Andaluza de Escalada de Dificultad. Este importante evento tendrá lugar los días 25 y 26 de este mes y en el mismo se espera la participación de los mejores escaladores de nuestra comunidad autónoma. Los días 25 y 26 de marzo el Rocódromo del Pabellón Municipal de Las Viñas acoge la tercera prueba de la Copa de Andalucía de Escalada en su modalidad de dificultad. Tras las dos primeras citas desarrolladas en Tomares y Araal, nuestro municipio se prepara para la organización de este evento deportivo en el que tendremos a los mejores escaladores de la comunidad autónoma andaluza. Esta tercera y definitiva prueba en la que se decidirán a los campeones se llevará a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde del sábado y de 10 a 3 de la tarde el domingo. En cuanto a la Escuela Municipal de Escalada, los manilveños cuentan los días con ilusión y con muchas ganas de demostrar su valía en esta competición que se disputará en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Absoluta y Veteranos, tanto masculino como femenino. La Escuela de Escalada local contará con una amplia representación en este evento. Sumados los puntos obtenidos en Tomares y Araal, los que llegan a esta cita con más opciones de título son los Benjamines, Juan Infante y Rodrigo Ruiz, el Cadete Alejandro Santaella y el profesor Rogelio Pascual en categoría absoluta. Agustín Vargas, como edil de deportes, anima a todos los vecinos a disfrutar de la espectacularidad de esta disciplina tan arraigada en nuestro municipio. Gracias por ver el video.